Tiene Cerro Largo ahora, lo tiene Villar, lo tiene Villar, la juega al medio, Tizón, 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 GOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Cerro Largo, Cristian Tizón, balón en profundidad para Villar, Villar, que con la friadad del mundo, ante la salida del arquero Fabricio Corría, tocó al medio y apareció Tizón, no sé en qué posición, eh. La gente de River que reclama un fuera de juego, pero el árbitro terminó por validar ese tanto, y lo cierto es que al minuto 29, Cerro Largo 1, River 0. Gran jugada por derecha, allá por derecha aparecieron Beltrán, apareció también el Chique Villar, de primera era gol de él, apareció para empujarla sin arquero, pidió posición adelantada el equipo de River, no la vimos, realmente es válido el gol, está ganando Cerro Largo 1 a 0, era más dentro del campo de juego, apareció nuevamente Tizón, el goleador de este equipo azul y blanco en sus 20 años. Para mí, para mí está habilitado, eh, para mí está habilitado. Para mí le gana velocidad. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además que, bueno, ya estamos, no vamos a pedir bar, no vamos a pedir absolutamente, está validado el gol, y bueno, nos quedamos con eso. Cerro Largo. Ahí saque de costado a favor del conjunto River Plate de Montevideo, ya lo hicieron efectivo. Balón en los pies de Chopitea, Chopitea que juega en corto con Galeto, Galeto que busca hacia adelante, buscando la subida de la Razabal. La Razabal que descarga hacia atrás para Vidal, Vidal que la pisa, la aguanta, levanta la cabeza y abre por derecha para Miliano Fernández. Fernández que se va de la punta al medio, le mete cambio de ritmo, juega en corto para el número 15 de Razabal, que pierde, recupera Viera para Cerro Largo, se viene, la pide Tino Lima, lo tiene Tizón por izquierda, viene para él, Tizón para Lima, Lima remate. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo. El tiro Lima apareció para mandarla de zurda contra el palo derecho de Correa inalcanzable. Linda jugada colectiva, lo decíamos hoy con Eliana, cuando Cerro Largo pone la pelota contra el piso, salen cosas muy pero muy lindas, como fue este gol del Tino Lima para ponerlo Cerro Largo arriba en el marcador 2 a 1. En un gol muy importante a esta altura del partido, ¿verdad? Una muy buena combinación entre el Tino Lima, Santiago Viera y Tizón. Apareció el Tino Lima con su zurda mágica contra un palo lejos del alcance del arquero. Está ganando Cerro Largo 2 a 1, era mejor, se había proyectado más a la ofensiva en este segundo tiempo después del empate. Justo el gol del Tino Lima, donde en esta fiesta no podía estar fuera de lo que era el tanteador. En esta oportunidad, un golazo del Tino, la contra un palo, nada que hacer para el arquero de River Plate. Está ganando Cerro Largo 2 a 1. La puso como un guante de zurda contra el palo. Exactamente, una preciosa combinación, una muy linda jugada. Y se lo dedicó a la tribuna. Sí, exactamente. Estaba atenta Paola por ahí, volvió Paola, estaba ahí. Está ahí. Siempre estoy acá. Hay saque del costado que favorece a Cerro Largo a Fútbol Club, lo va a hacer Emanuel Beltrán. Estamos transitando el minuto 9-2 para Cerro Largo, 1 para River. River que llegó al tanto del empate en los dos minutos de este segundo tiempo. Se viene Cerro Largo nuevamente, se va a raya de fondo por allí, la piden Oliveira. También está en la jugada Beltrán, Beltrán viene para él. Aparece Lima también para participar. Va a raya de fondo, la jugó hacia atrás, la pide Augusto Mac... No, Max, no era, era Tizona el que la pedía por allí. Viene el centro, pasado, segundo palo, el cabezazo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! ¡Ayudame, peta! Y aparecieron los gurises del Cerro Largo, Fútbol Club, apareció el zapito, Oliveira al segundo palo. Pero qué centro lindo de Beltrán al segundo palo, el pibe de divisiones inferiores, Oliveira. El gol de sus amores, el gol del Cerro Largo, Fútbol Club, va a poner 3 a 1 en un partido. Y aparecieron los gurises y apareció el Cerro Largo ganando 3 a 1 en esta oportunidad. Con un lindo centro al segundo palo, solo por el segundo apareció. Cabeció bien, nada que hacer para Correa, está ganando 3 a 1, merecido el pibe, 3 a 1. Participación nuevamente del Tino Lima, peta, que fue el que peleó esa pelota para ir a rayas de fondo y tocar hacia atrás para Beltrán. La verdad que otro lindo gol de Cerro Largo, Fútbol Club, en este 3 a 1 para la fiesta de la tribuna. Vamos con el informa. Informa 99.1 para Uruguay y el mundo. ¡Gol! 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 ¡Gol!